al menos dentro de las próximas 48 horas. Las lluvias todavía mañana estarán dominando, pero a medida que la baja presión se aleja sobre las costas de Texas, las altas presiones vuelven a ganar terreno para traer nuevamente un periodo. Váyase preparando de altas temperaturas. Mientras tanto, podemos ver este sistema de baja presión, cómo estará recorriendo al menos el litoral del Golfo de México, las costas de Tamaulipas, también para Texas. Y dentro de las próximas 48 horas, gradualmente, las lluvias pierden fuerza y también intensidad. Y bueno, bajo vigilancia solamente con respecto a las precipitaciones el día de mañana, debido a que este sistema, pues bueno, no tiende a intensificarse. Y la trayectoria, rozando las costas solamente hasta llegar hacia Texas. Esta noche, nosotros aquí en la Sultana del Norte, la temperatura de 28, medio nublado, chubascos ocasionales en las montañas y en zonas aledañas a las montañas. Para el día de mañana, se repite el patrón del tiempo. Seguimos hablando de un cielo medio nublado, chubascos ocasionales al finalizar la tarde o en las primeras horas de la noche. La temperatura muy temprano de 23, 34, la máxima 28 en la noche. Y para los próximos días, bueno, yo les recomiendo que tengan mucha paciencia porque esas altas temperaturas están de regreso. Vienen a ser de las suyas para el jueves, todo el fin de semana y el próximo lunes con valores de 40 a 42 mínimas, de 24 a 26, un ambiente caliente. Así que bueno, las altas temperaturas llegan para quedarse en los próximos cinco días. Chubascos y tormentas eléctricas con un cielo medio nublado en la mayor parte de Nuevo León. Temperaturas que marcan de 35 a 36, medio nublado en la mayor parte de Tamaulipas, solamente Reynosa, Matamoros, mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Temperaturas de 32 a 35, 37 en Mante, 33 para el bello puerto de Tampico, medio nublado con algunos chubascos ocasionales para Coahuila. Temperaturas en general para mañana con valores máximos de 32 a 34. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Es todo de mi parte. Que pasen un excelente martes. Buenas noches.